La doctora Bárbara Lango está atrapada junto con su esposo palestino en la franja de Gaza, el territorio del grupo terrorista Hamas. Están en medio de los bombardeos de Israel, un gobierno que se niega a dejarlo salir. La anestesióloga nacida en Mazatlán, Sinaloa, laborando con médicos sin frontera, llegó en 2022 a Gaza, donde creó dos unidades para pacientes quemados en hospitales de la zona. Quedó en medio de la intensa ofensiva israelí, que responde al ataque de Hamas del 7 de octubre, cuando inició la guerra. El sábado había la esperanza de que Bárbara y su esposo pudieran huir hacia Egipto, pero el plan fracasó. Cuando ellos estaban por llegar al convoy, recibieron el aviso de alerta de la gente de la embajada de Tel Aviv y de la embajada en Egipto, de que se suspendía el corredor humanitario por razones de un gran peligro. Si hubo algún tipo de información de inteligencia, entonces optaron por regresar. Bárbara está en un poblado en la frontera de Rafá, con agua y alimentos racionados. Están a resguardo en una casa, en la casa de la familia de mi yerno. Son aproximadamente 60 personas la familia. Pues están todos ahí en una casa, no tiene búnker, no tiene sótano, ¿verdad? Tienen solamente la protección de Dios. Las explosiones se escuchan en el fondo de nuestras conversaciones, inclusive hasta el sonido de los drones, porque los drones están funcionando las 24 horas del día. La doctora intenta huir con su marido Suleiman Al-Fayumi, quien era su traductor y con el que se casó en abril pasado. Pidieron ayuda a México para tener un futuro juntos. A diferencia de los cientos de paisanos rescatados de Israel en vuelos del ejército, aquí se activó la diplomacia mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha pedido el salvoconducto para Bárbara y Suleiman. Pero Israel no está dispuesta a dejar salir a nadie del cerco de muerte que impuso a la frontera de Gaza. La canciller mexicana Alicia Bárcena, en su intento por rescatar a Bárbara, criticó en sus redes sociales la posición del gobierno israelí al no permitir el puente humanitario y afirmó que es urgente hacer un llamado a Israel, porque aún la guerra tiene reglas. Mi súplica al gobierno israelita es un cese al fuego, la apertura de un corredor humanitario hacia la frontera de Rafá y que las autoridades egipcias levanten sus barricadas y permitan el paso de los refugiados, en este caso. Y es que miles de civiles están bajo fuego, bajo una metralla que no distingue edades, sexo ni nacionalidades, en una guerra que al parecer no tiene reglas. Silvia Otero, por su informativa, Azteca.